El profesor Edwin García, un profesor muy querido aquí en la institución educativa. Profe, para el breve, ¿cómo le parece a usted al profesor Diego? Gracias por la invitación, honorable profesor Chucho. Es para mí un placer poder venir a ustedes y comentarles que Diego fue una persona que entró junto conmigo este año, en el mes de junio, y ha demostrado que es una persona muy dinámica, ha traído yo creo que un aire de frescura a las matemáticas en esta institución, ha metido a los jóvenes y los ha comprometido en que tienen que ser cada día mejores, trajo ideas nuevas que refrescaron el ambiente, sabe mucho de tecnología y eso nos ha ayudado mucho porque nos ha inscrito a concursos, nos ha dinamizado en la parte de las pruebas del IFES, creo que ha sido excelente la contratación que ha hecho el magisterio, el traer un docente como estos a esta institución. Bueno, Roger, ¿y como persona, cómo lo veo? Mucho mejor, mucho mejor porque es una persona alegre, nunca la hemos visto triste, siempre está dinámico, siempre está haciendo reír, desde un lado a otro se escuchan las carcajadas de bien y llevo una empatía muy grande con los estudiantes, lo que es muy bueno para esta labor educativa. Muchas gracias. Muchas gracias.